Camioncito flecha roja No me dejas hecho pedazos el corazón Ya sonó la campanada, echando ya su motor Revisaron bien sus frenos, también su acelerador Una tristeza muy grande, la que envuelve a mi corazón Camioncito flecha roja, vuelve pronto con mi amor Camioncito flecha roja, no te vayas por el sol Vete por toda la orilla de ese río murmurador Ya no más la polvadera, le dé piso a ese camión Camioncito flecha roja, vuelve pronto con mi amor No se te olvide amorcito, que me dejas en la estación Regresa pronto a mis brazos, a calmar este dolor